Bailamos, sí señor Bailamos, sí señor Esta cumbia buena, bailen las muchachos Esta cumbia buena, bailen las muchachos Que prendan la vela y no den barato Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Bailemos la cumbia buena, bailen las muchachos Estamos haciendo la cumbia Bailemos la cumbia, esta cumbia buena, bailen las muchachos Bailemos la cumbia, bailen las muchachos Y oye, esta cumbia buena Si viene Calixto, no le den barato Si viene Calixto, no le den barato Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Bailemos la cumbia, bailen las muchachos Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Bailemos la cumbia, bailen las muchachos Ya llegaron los tipos Ya llegaron los tipos Mencedimos las muchachos Bailemos la cumbia, bailen las muchachos Ahí se aplaude, ahí se aplaude. Qué bonito ambiente, me cae que hasta ni dan ganas de cobrar, en serio, en serio, en serio. Qué chulada.